¿Pero por qué? Mini Albert Fick Es maravilloso estar vivo. O al menos tengo que creerlo, es mi mantra. Hace diez años que salí corriendo de esta ciudad despavorida, porque no quería casarme con el insufrible de Neil. Se le había metido en la cabeza suya cuadriculada que estaba enamorado de mí. ¡Ja, ja! ¿Qué se había creído después de todo el maltrato que me hizo los años pasados? En fin, menos mal que cuando logré escaparme de la residencia de los Ligan, fui a buscar al tío abuelo a las oficinas centrales de Chicago. George se quedó anonadado con lo que le conté. Y me creyó cuando un Neil rabioso entró en el despacho queriendo llevarme con él a la fuerza. Le hizo una especie de llave en un pispas, dejándolo inmovilizado. Incapaz de tocarme un pelo. Menos mal que no lo permitió. Estaba a punto del sincope. Tras comunicarse por teléfono con el tío abuelo y ser escoltada hasta mi apartamento, logré quitarme de encima a la escoria de Neil. Ash, a pesar de que han pasado diez años, de solo recordarlo me hierve la sangre. Todavía tuvo la osadía de decirle a la tía Elroyd que debía obligarme. Siempre le dije que renunciaba al apellido Andri porque creerían que... ¿Por qué creían que amenazándome con desheredarme les haría caso? Sí, ya lo digo yo. Están muy mal. El apellido se les había ido muy arriba de la cabeza de seguro por las nubes. Por el mismo apellido que llevo diez años sin utilizarlo incluso cuando me mudé al hogar de Pony para poder pensar qué hacer con mi vida realmente estaba muy agobiada con todo. Albert se ve marchado sin decir nada ni adónde. Nunca más volvía a verlo desde entonces. Aún estaba destrozada por la separación con Terry. Fueron meses, no años, difíciles. Aunque un día leí cómo alababan su protagónico como Hamlet y su paternidad no podía sentirme más que orgullosa por él. Fue una luz en esos momentos tan lúgubres por el duelo de haber perdido a mi querida madre, la señorita Pony. El abuelo fue muy generoso al no querer obligarme todo ese tiempo a volver con la familia. A no aceptar que le devolviera ni un céntimo de las donaciones que hacía y sigue haciendo para el orfanato y permitirme hacer con mi vida como mejor me ha parecido. Bueno, me he puesto demasiado melancólica. Será que el hecho de volver no solo a la ciudad sino también al mismo apartamento donde vivía me ha puesto tontorrona. Mejor me voy a comprar al mercado para llenar la alacena antes de que cierren. En dos días debo volver a presentarme a trabajar en el hospital. Todavía no me creo mi suerte. Oh sí, mi gran suerte. Mira, mira que volver otra vez. Ya lo había dicho. Uf. Estoy que me repito. Menos mal que nadie más me oye. Incluso mi trasero. Bueno, mi casero, el señor Thomas. Me tomaría por loca. Y mira que ya sabe lo atolondrada que soy. Si después de tantos años aún hay ciertas cosas que no me ha dejado de hacer. Cuando regreso a hacer la compra me preparo algo ligero para cenar. Aún no he desempacado mis cosas del par de cajas que me acompañan. No son tantas. En fin. No suelo llevar una vida demasiado lujosa. Quizás lo que más valoro es el juego de té de porcelana que utilizaba con mis queridas madres para tomar el chocolate caliente o infusiones. Que he tomado como única herencia de ellas. Que me he centrado en mi trabajo en el hospital y ayudar a las nuevas institutrices después de la muerte de la hermana María. Nunca permitiré que a pesar de que esas mujeres tan bondadosas de corazón, tan grande y noble. Su trabajo de toda su vida. Caiga en el olvido o cualquier mano. Del convento donde salió mi añorada Sor María. Mandaron un par de monjas. Son un cielo y les han cogido mucho cariño a los chicos. El tío abuelo tan lindo también buscó a otra mujer. Margaret es maestra y muy buena la verdad. Y junto a Sor Milagros y Mercedes se encargan de todo al final hacia Estorbo. Hasta hacia Estorbo. Realmente me sorprende que después de tantos años el tío abuelo siga velando por mí. Si que ha durado mucho será inmortal. Solo espero poder tenerlo enfrente de mí un día. De esos para poder agradecerle por todo. Todo lo que ha hecho por mí y los míos. Finalmente estoy en el trabajo y me dirijo a la sala de enfermeras. Una de ellas me guía. Tiene el sueño fruncido. Parece amargada y no puede ser más mayor que yo. Por unos tres, cinco años como muchos sin duda. El ajetreo de la ciudad amarga a todo el mundo. Con lo a gusto que estaba en el otro hospital aquí todos me miran. Soy carne fresca, una enfermera desconocida para ellos aunque ya haya trabajado anteriormente aquí. Solo espero que nadie me relacione con el dichoso apellido Andri. Nadie sabe de mi regreso ni siquiera Archie. Esa tal Margarita me explica las cosas como si fuera tonta. Mejor no le digo nada que si no me la termino ganando de enemiga. Tras ponerme mi uniforme blanco y mi gorro me dirijo a los pabellones hasta que Soledad me dice que recojan el cuarto cero. Seguro que quieren hacerme una broma de bienvenida. Mira qué tontos, solo que ellos no saben que yo sé que en esa habitación no se suelen ingresar a nadie salvo que seas un marginado, desmemoriado y posible espía. Pero esos son tiempos pasados. En fin, me hago lo que no sabe nada. Y con una sonrisa les contesto que me encanta, voy a hacer lo que me han pedido. Mientras empujo el carrito con las cosas necesarias para mi cometido evito levantar la vista para ver otros. Rostro del equipo médico y las otras enfermeras que de seguro se pueden estar burlando por la broma. Incluso evito atropellar a un caballero, me disculpo. Sin siquiera verle a la cara mientras me cuestiono por qué acepté el cambio. Cuando entro en la habitación me quedo de cuadritos. Nada tiene que ver con lo que hay aquí y ahora. A comparación de hace 10 años, antes era lúgubre, sucio, deprimente. Ahora es tan limpia y con dos camas decentes para cualquier paciente que lo necesite. Se me ha formado, no en la garganta, pero por qué será mi cargo de conciencia después de haber luchado tanto por permanecer al lado de Albert para poder ayudarle con su amnesia. Al final terminé dejándolo ir, sin siquiera saber cómo estaba, si había recuperado la memoria, si estaría bien todos esos años, por miedo a qué. De seguro tú debes ser la nueva enfermera. Señor, casi me caigo del susto. Del cuarto del baño sale un hombre de cabellos dorados y mirada clara como el sol. Menuda suerte la mía de poder conocerte. Yo, yo, cielos, no sé qué hacer. Esa mirada suya me asusta. Le brilla nuestra, nuestra demasiado interés en mí. Y yo ni siquiera sé quién es. ¿Qué pasa? ¿Te han comido la lengua los ratones? Será odioso encima de guapo coqueto. Esta, se está acercando a mí. Cual felino sonríe travieso que quiere. Tu cara me suena preciosa. Creo haberte visto. ¿Dónde? Cielos. Me habrá reconocido, pero ¿cómo? ¿Pero qué está pasando aquí? Me quiero morir. Lo que me faltaba. Que me encontrase en una situación en primer día de trabajo. Me giro rígidamente para ver al poseedor de esa voz grave que ha interrumpido la habitación en ese momento. Hasta el hombre, a mi lado se pone de piedra ante él, es alto. Vise un pantalón negro y camisa blanca, la corbata roja destella con luces del sol. Tiene el cabello corto y unos ojos azules de infarto. Ya estás acostada otra vez a las enfermeras. ¿Las estás acosando? ¿Doctor Fresneda? Eh, bueno, verás. Fresneda, debes dar ejemplo y compórtate. Estás trabajando en uno de los prestigiosos hospitales de Chicago y la señorita a tu lado merece más respeto. ¿De acuerdo? Ay, sí señor. Tienes que hablarme con propiedad. Estamos en horas laborales. Si no tienes nada que hacer aquí, será mejor que sigas con tu trabajo. Entiendo. Como pollito regañado, el doctor Fresneda sale de la habitación. No sin antes hacerme un guiño. Este no aprende. El otro hombre me sigue observando detenidamente. No se va atrás el otro. Su mirada me pone incómoda. Esto, eh, gracias. Pero el doctor solo me está saludando. En ningún momento ha intentado propasarse conmigo. Lo sé. Pero conozco lo coqueto que puede llegar a ser la Fresneda. No te preocupes, Candice White. Andri. ¿Qué? Se equivoca. Yo fui descubierta. Tengo pavor, miedo, terror. ¿Qué? Así que no me recuerdas, eh. ¿De qué habla? Bueno, ha pasado tanto tiempo, desde la última vez que nos vimos. Sus ojos me miran, me miran, y finalmente vuelvo a decir. Él me vuelve a decir, soy Albert. ¿Qué? ¿En serio eres Albert? Estoy más que sorprendida en una dada. Se cruza de brazos y sus labios se curvan en una sonrisa. ¿Qué debería hacer? No salgo de mi asombro y no sé cómo debo reaccionar. Es aceptable que te sorprendas de verme nuevamente, pero mira. Mira que ser tan fría y no saludarme. Pero cómo no voy a alegrarme si estoy feliz de volver a verte, oh, Albert. Cuánta alegría me da verte. ¿En dónde te habías metido? Lo abrazo. Estoy desbordando de felicidad, mi querido Albert. Después de tanto tiempo lo vuelvo a ver. Una cara amiga. Mi corazón corre a mil por hora. Me estremezco cuando me rodea con sus brazos. Es mi cuerpo que me dice que es real. Es verdad que nos hemos vuelto a reencontrar. Me saca más de una cabeza. Sus hombros son tan amplios. Más varoniles y se ve tan guapo. Y ya no parece por Dios cero. Pequeña, no sabes cuánto me alegra volver a verte. Albert, soy tan feliz. ¿Se me nota? Ya me estoy repitiendo, pero tengo que pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Qué sucede, pequeña? Verás, Albert, necesito que me guardes el secreto. ¿Podría no volver a llamarme por el nombre de los Andri? Pobrecito, no lo sabe. Levanto una ceja y un poco confundido. ¿Cómo le explico mi deseo de no pertenecer a esa familia tras lo ocurrido con Neil? Aunque el tío abuelo no se ha pronunciado diciendo si acepta o no mi decisión, simplemente se limita a tratarme como si todavía fuese una niña. Es frustrante. Entiendo lo que quieres decir, Candy. Y diciendo eso, tira de mi brazo y se acerca a él. Su mirada brilla y con su aliento en mi rostro me pregunta, ¿sabes cómo tener la boca cerrada a un hombre? Y me besa. Me da tiempo de responder ni pensar algo parecido a una respuesta. Simplemente posa sus labios sobre los míos y me besa. Su lengua se abre espacio en mi boca y juguetea en mi interior. Estás temblando, solo ha sido un beso. Parece que reaccionas como si fueses una adolescente. Como si hace mucho que nadie te da un beso. ¿Qué, qué, cómo? ¿Qué te has creído? Me indigna que piense eso. No me avisaste que me irías a besar. Y yo que estaba pensando, solo molestarte un poco. ¿Molestarme un poco? Pero si me acabas de besar, por favor, su mirada se ha oscurecido y es verdad. Tiemblo como un flan. Sin soltar me camina en dirección a una de las camillas y me recuesta. ¿Qué va a hacer? No, detente. ¿Qué vas a hacer? Sus ojos me miran detenidamente. Eso hace que un robot cubra mis mejillas con su diestra suelta o unos botones de mi uniforme, dejando al descubierto mi ropa interior. ¿Quieres que me mantenga callada, verdad? No, pero estamos en un hospital. Cielos con su mano coge mi pecho y lo acaricia. Levanta la camisola y mi sujetador para dejar libres mis pechos. Estoy cardíaca. Creo que mis pulmones van a reventar por respirar tan fuerte. Albert con su borrón que me dice al oído. Solo por ti. Te voy a sugerir una opción muy eficiente. Inmediatamente con su boca succiona un pecho y lo lame con deleite. Su lengua juguetea con mi pezón y lo endurece. Esto no puede ser. ¿Qué hago? Mi cuerpo no responde. Todos mis sentidos están concentrados en las caricias que hace Albert en mis senos. ¿Qué? ¿No te resistes? Allí, no, no, cielos. Ha llevado una mano hasta mi interior de mi falda y me acaricia mi sexo. ¡Qué calor! Mis piernas tiemblan. Siento que un gemido escapa de mi garganta y a él le parece gustar. Mi reacción. Me siento como malvavisco entre sus manos. Nunca me hubiese imaginado que Albert se atreviera a tocarme de esa manera. Hunde su rostro en mi cuello. No puedo callar y le digo, no, Albert, eso no. Sin embargo, estás toda mojada. Es mi cuerpo al que reaccionando mi mente. Ni siquiera ha tenido tiempo de procesar. Sin embargo, me quita mi ropa íntima. Dejando su merced mi sexo con su voz grave me dice, ¿Realmente lo quieres, verdad? Te equivocas, ¿no, Albert? No es lo que tú... No alces la voz. Si no, los demás podrán oírte. Abro mis ojos como plato. Encontrarme en esa situación sería más que horrorosa. Sus dedos siguen acariciando mis labios íntimos, mientras que con su lengua juguetea con mi cuello. Siento que me quemo, vaya. Sí que estás empapada. Para de una vez, intento empujarlo, pero sujeta mi mano y le da un beso antes de preguntarme, ¿Entonces qué quieres que no nos descubran? ¿Quieres que no nos descubran? Si sigo de esta manera terminar y llamando la atención. Y si alguien entra, estaré en menos de dos minutos en la calle, mi reputación por los suelos y el secreto por los aires. Pero hacer eso, sucumbir a sus gestos, cuando vuelve a hablar me saca de mi trance. Candy, ya no sigo sus caricias, se sienta a mi lado, ya la cama parece pensativo, como puedo. Me repongo, intento dejar el uniforme en su lugar. Su mutismo me preocupa, pero estoy aliviada de que no haya llegado a más. Supongo que te puedo guardar el secreto, pero es posible más de un empleado veterano te reconozca y recuerde quién eres alerta. No sé por qué, pero no me da más miedo, pero Albert continúa. Quizás a lo mejor es que te mantengas cerca de mí para evitar cualquier hará que haga murmuraciones. ¿De verdad me guardas el secreto? Si estás cerca de mí, moscones como Fresneda evitarán coquetearte y te mantendrán alejados. Perdona. Pero creo que corro más peligro si me mantengo a tu lado, nada más hay que ver cómo me tiemblan las piernas. Al final, vuelve a aparecer el Albert de antaño. Ese caballero sonriente y educado me ayuda a recoger las camas mientras me explica los cambios que han sucedido en el hospital. Cuando salimos de la habitación, creo que más de una se ha ido de espaldas al ver cómo él sonríe. ¿Por qué les parece extraño cómo lo adorable que se ve, pero qué estoy pensando? Debería darme un par de bofetadas. Me despierto de mi amigo y él sigue por el pasillo que lleva al despacho del director Muller. Yo termino mi jornada y me voy para la casa. Me doy una ducha antes de meterme a la cama. Mi mente todavía sigue anonadada por el reencuentro. Menudo reencuentro. Cuando estoy a punto de quedarme dormida, oigo que alguien llama a mi puerta. Me enrollo mis mantas negándome a abrir. ¿Quién podrá ser? ¿Y si el señor Thomas le pasa algo? Preocupada decido levantarme y corros a la puerta. Hasta cuando abro, me encuentro con un hombre que no es mi casero. Tampoco sé quién es, pero con su gabardina marrón y sombrero no distingo las facciones de su rostro. ¿Señorita Candice White Andry? Me estremezco solo de escuchar ese apellido, bendito apellido. Solo ha servido para fastidiarme el caballero frente mío. Vuelve a preguntar, ¿Es usted la señorita Andry? ¿Quién lo pregunta? No dice más. No añade más. Solo me entrega un sobre blanco con una rosa. ¿De quién podrá ser? Acto seguido se marcha y me deja ahí plantada con miles de incógnitas. Finalmente cierro la puerta y me decido a ver el contenido de este. Desdoblo el papel y con la letra cursiva y elegante leo. Pequeño. En dos días el director Muller junto con el doctor Smith otros inversionistas y mi persona saldremos a ver los hospitales se han unido al plan de trabajo. Tenía que ser ese Albert y mira que me dijo que no diría a nadie de mi apellido. Quiero que me acompañes como asistente por tu experiencia. Creo que serás la persona más adecuada para recibir ese puesto. Espero que se esliza temprano para la estación de tren junto al equipo. Atentamente Albert. ¡Ay! Miedo me das. ¿Qué te traes entre manos? Y como mi curiosidad puede más que un gato. Al día siguiente intento averiguar de qué va esa salida después de la gran guerra y los centenares de heridos y mutilados. Los laboratorios trataban de crear medicamentos apropiados para la nueva dolencia debido al gas mostaza y más cosas. Las familias acaudaladas como los Andri, Morgan y Carcetti sobrevivieron a la crisis económica que procedió. El conflicto bélico donaban generosas cantidades para ayudar en las investigaciones, logrando grandes avances en la ciencia e incluso en la creación de dispositivos más ligeros y cómodos para las extremidades que fueron mutiladas que las típicas piezas metálicas existentes. Annie Coleman, famosa escultura, fue muy generosa a la hora de crear prótesis incluso para los rostros. Al día siguiente me encuentro con alguno de los ejecutivos presentes, los representantes de los intereses de las familias adineradas, el director del hospital en el andén esperando para poder abordar el tren cuando de repente alguien me saluda a mis espaldas. Hola Candy, me alegro de verte. Me giro y lo veo, qué guapo se ve con su traje oscuro, sin duda alguna Albert tiene que darme muchas explicaciones, pero esa sonrisa suya me tiene embobada, aún así me pregunta ¿Has descansado bien? Hola Albert, eh, sí, aunque estaba tan nerviosa por el viaje y logré dormir un par de horas. Le sonrío, de seguro debo parecer una tonta, estoy deslumbrada por mi amigo, me lo imaginaba. Ayer no te vi por el hospital, ¿en dónde estuviste? Yo y mi bocota no pude contener la curiosidad y se lo pregunté de buenas a primeras, perdona, no quería ser imprudente. Jejeje, tranquila pequeña, no me sorprende, la verdad es que tuve que hacer muchas cosas, pero ¿qué te parece si mejor subimos al tren? y te pones y me pones al día de tu vida. Ya está. He vuelto a sonreír, pero ¿qué me pasa? Debería estar furiosa con ese hombre por lo que me hizo la otra vez, sin más, y empiezo a caminar para subir al vagón que me indica Albert, todo un caballero. Cuando lo aprendió, de seguro al empezar a trabajar en el hospital, pero ¿cómo? Eso quiere decir que ha recuperado la memoria, ¿sabe quién es? Cuando entramos en un cubículo, me ayuda a acomodar a mi pequeña maleta en la parte superior. No te digo yo, todo un caballero, ya me estoy repitiendo, eso quiere decir que me estoy poniendo nerviosa. Candy, por favor, reacciona. Debo aprovechar nuestra intimidad para saber de su vida. ¿Qué ha hecho todos estos años? Estoy a punto de abrir la boca cuando alguien lo hace, pero ¿la que permite el acceso a la estancia? Me quedo de cuadro al reconocer al hombre. Es George. Buenos días, George. Señorita. Candice, debo decirle más, es George, el administrador del tío abuelo y está en mi mismo vagón. Señorita Candice, George, Johnson. Imito a su mismo gesto de cabeza como saludo, luego dirijo mis ojos a Albert, que me observan, pero no dice nada. Madre mía, qué tensión. De presto, entablamos una conversación de lo más trivial, pero amena. Ninguno menciona a mi temida familia Andri, y yo lo agradezco. Nos dirigimos a Lowa, y cuando nos registramos en el hotel tenemos tiempo para descansar un poco. Qué bueno. Por muy cómodos que fueran los asientos del tren, no tiene comparación con lo suave, blandita y mullidita que es esta cama. que sin darme cuenta me quedo dormida cuando ya de mañana me levanto y me doy cuenta, bueno, me doy una ducha, he dormido del tirón, como se nota que hace mucho no me doy semejante trote, muy acostumbrada a mi plácea rutina entre el hospital y el hogar de poni. Tras quitar el exceso de agua de mi corta cabellera la cepillo un poco para que los rizos se formen. Me es muy práctico este corte tras que daron los días de coletas y mi abundante melena come 26 años soy una mujer independiente, decidida y luchadora. Bueno, ya está bien de tantos piropos y mejor bajo a desayunar que siento claramente como mi barriga ruge. En el comedor me encuentro con Albert, me saluda y lo acompaño a la mesa. Eres increíble pequeña, mira, que dormir tantas horas. Ja, 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 recuerda que hemos venido por trabajo. Albert, no sigas que me hará sonrojar. No me preguntes por qué pero estaba cansada. Fui a llamarte para que bajaras a cenar y te vi dormida como una roca, roncando como una foca. Albert, deja de burlarte, le reprocho y me cruzo de brazos pero verlo sonreír tan contento me puede porque me gusta tanto verlo feliz. Mira quién fue a hablar, tú también roncas. Ja, 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 es lo más falso que un billete de quinientos. Pff, es cierto, vigilé en su sueño en varias ocasiones el muy desgraciado parece un ángel mientras duerme pero eso nunca se lo diré antes me lavo la boca con jabón. Te lo juro por eso no pi. Cuando terminamos nuestro desayuno nos dirigimos al lobby y nuestros demás compañeros nos van agregando en diferentes coches nos llevan hasta el hospital. Hace las presentaciones y de mí dicen que soy la secretaria de Albert. Estuve a punto de decir que soy enfermera pero el guiño que me hizo Albert y la tentamirada de George me hicieron callar. Nos dan un pequeño recorrido por sus instalaciones y se pueden hablar de negocios. Números estadísticas aburrido para mí es más fácil visualizar su función. Luego nos dirigimos a unos laboratorios médicos y ahí hacen la presentación de los estudios que están realizando a nuevos fármacos que hipnotizan pero puedo sentir la mirada de Albert de vez en cuando sobre mí me perturba. No son alucinaciones mías. Lo he pillado en varias ocasiones. Cuando por fin terminamos han organizado una cena para relacionarse con los nuevos inversionistas llevo un vestido en color champán y guantes hasta mis codos lo metí temiendo que nos tuvieran que presentar a un evento como este cuando entro en el salón me doy cuenta que hay muchos invitados pero la velada es agradable camino entre los grupos de personas que se han formado un camarero me ofrece una copa y lo acepto gustosa. Al no reconocer los rostros decidí acercarme al buffet para probar algún canapí. Se me acerca una mujer charlando con ella me dice que es la asistente del señor Morgan para mí una nueva amiga agradezco a Grace que me haga compañía en esa velada y creo que ella también tiene el mismo sentimiento a lo lejos veo a Albert que habla con un grupo de caballeros me mira lo miro alza su copa y yo la mía sonrío y se ve tan guapo pero qué estoy pensando será que mejor será mejor que deje el champán a un lado de las burbujas que me están embotando la mente después de haber pasado tanto tiempo yo he considerado prudencial decido retirarme y mi nueva amiga me imita también nos vamos a nuestras habitaciones a descansar que no 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 no